En estos días ha salido a la luz la tercera beta de Apex Legends Mobile, un juego que está dando mucho de qué hablar desde hace ya unos meses desde su primera beta, y la verdad es que tiene argumentos. Creo que es uno de los mejores juegos para móvil, ya no actualmente, sino de la historia, y sé que puedo sonar algo exagerado, pero quédense para ver mi primera review completa de Apex Legends Mobile. Comencemos. Hace unos meses se anunció que Lightspeed y Quantum, un estudio de Tencent, estaba trabajando en Apex Legends Mobile, y esto generó mucho hype dentro de la comunidad, porque si no lo sabes, estos tipos son los que desarrollaron PUBG Mobile, y eso les da una hoja de vida tremenda, además de que están con Electronic Arts, que no viene nada mal. Este Apex será completamente independiente del Apex de PC y consola, una decisión supremamente acertada, ya que el juego irá a su propio ritmo, actualizándose y optimizándose, metiendo contenido con un buen timing, a diferencia de cierto juego que tiene la peor optimización de todas. Y a fin de cuentas creo que Apex viene a hacer en el panorama de los videojuegos móviles, lo mismo que hizo en el mercado de los Battle Royale ya cuando salió, ofrecer algo completamente distinto a lo que hay. Durante estos años diferentes estudios nos han prometido que traerán el Battle Royale definitivo, diferente y todos esos cuentos. El último, y creo que es la prueba más evidente, fue PUBG New State, que está lejos de siquiera llegar a ser tan bueno como el PUBG normal. Apex es verdaderamente distinto. A diferencia de la beta que tuvimos a mediados del año pasado, el juego ha mejorado notablemente. Los gráficos son brutales, la optimización es genial y el rendimiento está muy, pero que muy bien. Y lo sorprendente es que el juego no ha salido al 100%, no está disponible en todos los países que debería, y ya tiene los gráficos de una versión final. No sé si es mejor a nivel gráfico que Call of Duty Mobile o PUBG, probablemente no, pero aún así discute y tiene un lugar asegurado en la conversación. Tal vez sea inferior a nivel de detalle en las texturas o a nivel de iluminaciones. Pero este juego no viene a ofrecer esto. Nos viene a ofrecer un nuevo diseño de mapa que es genial, es bizarro. Y sobre todo, tiene un motor gráfico espectacular que a nivel de animaciones, de movilidad, de jugabilidad en general, es algo que nunca hemos visto antes en el mercado de los móviles. El juego no solo se ve bien, sino que se siente bien. Va a 60 FPS estables tranquilamente en todas las partidas. Hablando del mapa que hay, ya que el segundo saldrá dentro de un par de semanas, si no estoy mal, es sencillamente increíble. Es el mismo del Apex de consolas y PC, por lo cual lógicamente sería bueno. Además del mapa de entrenamiento que tenemos donde podemos practicar libremente como queramos. Pero quiero detenerme en el mapa de fin del mundo, ya que es un mapa fresco en el panorama actual. Estamos acostumbrados a que los biomas que puede tener un mapa estén separados como en PUBG o unidos como en Call of Duty, pero no es lo que quisiéramos todos. En cambio, en fin del mundo, la simbiosis es tan espectacular que hace que todos y cada uno de los ambientes que tenemos sea magistral. Tenemos sitios nevados, llanuras verdes, zonas algo más urbanas y hay secciones que tienen hasta lava a lo tránsit. Las opciones de personalización que se nos han dado son geniales y vienen muy bien, ya que puedes escoger entre muchos filtros. Yo personalmente prefiero jugar el juego en más vívido, pero ahí entre gustos colores. Hay un detalle genial que tiene el minimapa y es que hay zonas del mapa que tienen nombre y en la pantalla nos aparecerá qué tanto loot tiene, qué tanto botín. Algo que es bastante útil, ya que a los jugadores extremos nos gusta siempre ir a las zonas de alto botín, de alto loot, solo porque ahí cae la mayor cantidad de gente y se pueden desarrollar escaramuzas bastante interesantes. Creo que sobra decir que el mejor aspecto de este juego es la movilidad. Es de lo mejor que podemos probar a día de hoy, no solo en el mercado de los Battle Royale, sino que en la industria en general. Es muy reconfortante para los jugadores como yo a los que nos gustan los juegos de movilidad avanzada. Por el lado de las armas, el juego es tremendo, ya que tiene un sentido del equilibrio excepcional. Pero sin duda lo que hace especial al juego son las leyendas, los especialistas. Para los que no los conozcan, son como operadores únicos, los cuales tienen habilidades específicas. Una pasiva, una táctica y una ulti o definitiva. Estas habilidades van a depender de la categoría del personaje. Puedes tener un rastreador, puedes tener un tanque o cosas así del estilo y la habilidad va a ir variando dependiendo de este rol. Y esto debo de ponderarlo, ya que si bien en los Battle Royale el trabajo en equipo es algo importante, en este juego es indispensable, ya que tienes que ser un jugador demasiado bueno y tus rivales demasiado malos como para poder prescindir de tu equipo, ya que cada personaje tiene enemigos contra los que es más fuerte, pero también enemigos contra los que se ve en dificultades. Así que el trabajo en equipo lo puedes subsanar. Es normal que en Call of Duty cualquiera se haga un 1 vs 4 y termine ganando, en Free Fire lo mismo, en PUBG lo mismo. Aquí, si no cuentas con un buen equipo y te enfrentas a un buen equipo, lo más probable es que salgas triturado. Y hablemos de algo que para mi es otro acierto increíble, y es que este juego, claramente inspirado en Call of Duty, pero tiene un modo multijugador y se nota como está de bien implementado. Se basa en el clásico duelo por equipos, pero este es diferente. No está al nivel de Call of Duty, o sea, Call of Duty lleva puliendo 15 años su modo multijugador, pero este modo, por los mapas que tiene, por las armas que tiene, la movilidad y sobre todo por las leyendas, tiene un potencial tan brutal que si se explota como se debe, le hará fuerte competencia a Call of Duty. La interfaz del juego es otra cosa que quería mencionar, ya que si bien es muy apegada a la versión de consolas, es tremendamente accesible y perfectamente adaptada. Hablando del contenido del juego, está bastante bien. Hay 9 leyendas de las 20 con las que cuenta el juego original, cada una tiene de 5 a 10 skins, algo así, o a 8, no lo sé. Tienen banners personalizables, la estela al caer se puede personalizar, las animaciones de ejecución, los gestos y entre muchas otras cosas, dentro de las cuales está el que cada leyenda tiene su propio armamento, con ventajas exclusivas. Además de que tenemos un árbol de progresión, el cual nos irá desbloqueando habilidades por medio de la moneda del juego, que se nos da al ganar partidas, ojo, exclusivamente con el personaje que estés intentando subir. Y esto es muy importante, porque a diferencia de otros juegos de la industria, este juego no fue, no es y no será pay to win, ni de lejos. Eso sí, los camuflajes de las armas están bastante bien, y el pase de batalla, si bien tiene demasiada basura, lo de siempre, tenemos bastantes skins y muy buenas. Lo malo es que el pase de batalla tiene un precio un tanto elevado, son 9 dólares. No sé cuánto sea en tu país, pero para que te hagas una idea, es la décima parte de mi mísero sueldo de youtuber, y no me lo gano mensual, me lo gano cada 6 meses. Entonces ya te harás la idea. El juego también tiene una tienda donde podremos conseguir skins de armas y de personajes, las cuales sí se podrán conseguir con dinero real, algo que está muy bien. Si quieres invertir en el aspecto cosmético del juego, excelente, adelante, pero el gameplay no se ve afectado. Y bueno amigos, esa es mi review completa de Apex Legends Mobile hasta el momento. Esta, que podríamos llamar tercera beta o salida del juego parcial, porque no ha salido en todos los países, el caso es que el juego viene a aportar demasiado a la comunidad. Si estás dentro de los países que pueden probarlo aquí en Latinoamérica, que son, si no estoy mal, Argentina, Colombia, Perú y uno más, Ecuador o algo así, no tengo idea. Pero si estás dentro de esos, te animo completamente a que pruebes el juego, porque vale muchísimo la pena. Es un juego de altísima calidad que viene directamente a competir con los mejores y que esperemos que lo lleven bien, que forme una buena comunidad y que el juego vaya a lo mejor posible. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Déjenmelo saber con un like para que yo sepa que quieren más reviews como esta. Comentar, suscribirse y compartir siempre ayuda mucho. Y ya sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos mañana. Adiós.